Sí que, aunque legalmente sigo casada, no ha habido realmente matrimonio desde que el señor Cravapel se mudó a su nidito de amor. Esta profesión puede causar tensión a un matrimonio. Desde que se fue, he estado buscando un sustituto que me enseñe una lección que necesito mucho. Señora Cravapel, trata de seducirme. Bueno. Lo siento, señora Cravapel, es muy agradable, pero yo amo a los niños.